¿Quién eres tú? ¿Y cómo has podido encontrarme? No sé quién sois, ni cómo he podido encontraros, pero permitid que os diga. Hola, me llamo Flynn Rider. Mañana por la noche iluminarán todo el cielo con esos farolillos. Tú serás mi guía. Me llevarás hasta ellos y me traerás a casa sana y salva. Vale, escucha, no quería tener que hacer esto, pero no me dejas otra opción. Tendré que poner la pose. Hoy tengo un día malo, esto no suele pasarme. Vale, te llevaré a ver los farolillos. ¡Cierra! ¡Me ha roto la pose! Por fin ya veo la luz, ya la niebla se ha marchado. Y por fin ya veo la luz, y ahora el cielo es más azul. Es tan bello y tan real, para mí el mundo ha cambiado. Esta vez todo es tan distinto, veo en ti la luz. Y en cuanto a mí, bueno, empecé a responder por Eugene otra vez, dejé de robar, y básicamente mejoré en todo. Pero llega la gran pregunta. ¿Rapunzel y yo nos casamos? Me complace contaros que, tras años y años de insistir, 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 por fin le dije que sí. Eugene... Está bien, yo no sé lo que di a ella. Y vivimos felices y comimos felices. Muy felices.